¿Cómo están, cracks? En titulares te presentamos cómo una agencia italiana de noticias aseguraba que Pep Guardiola será entrenador de la Juventus e incluso dio fecha para la firma de contrato y la presentación. Más tarde, gente del Manchester City negó por completo que esta información sea real. En calidad de miembro del Consejo de Administración del City, me he quedado muy sorprendido al leer esta enorme sandez. Es verdaderamente ridículo. Declaró Alberto Galassi. Esto se apega más a lo que dijo Pep Guardiola hace unos días sobre todos estos rumores que lo ponen como entrenador de la vecchia señora. Me he satisfecho de trabajar con este club, con estas personas aquí. No voy a todo lugar. Así que eso es lo que siento hoy. Pero el fútbol cambia mucho y el fútbol no puede ser bueno. La próxima temporada quizás no será buena, pero la próxima temporada voy a ser manager de Man City. No, lo he dicho muchas veces. Cracks, ahí tienen todos los lados de esta historia que parece terminar con Pep manteniéndose en el City. ¿O ustedes qué opinan? En París, Dani Alves se sumó a las voces que tratan de callar los rumores sobre una posible salida de Neymar del Paris Saint-Germain, que como saben, sigue sonando. El defensa brasileño está tan seguro de que Ney se quedará en Francia que se animó a hacer esta apuesta. ¿Jugarme en la escena que Neymar se queda? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? No ha hecho su trabajo aquí aún. En la vida tienes que coger los objetivos, ejecutarlos y luego hacer lo que te dé la gana. Alves, quien nunca ocultó su rivalidad con el Madrid, también cerró su entrevista en ESPN con esta declaración. Si a mí me llama el Madrid, le digo que no. Y si me llama para preguntarme por Neymar, también le digo que no. Pero Thomas Tuchel no parece estar tan seguro, pues aunque él quiere mantener a tanto a Neymar como a Mbappé, esto dijo. Muchos clubes quieren transferir, muchos jugadores, pero yo no sé si me demanden. Yo como entrenador, si yo quiero que los dos sean aquí, claramente sí. Todo el mundo sabe eso, pero podemos esperar. Y al otro lado, si no es así, vamos a encontrar una solución. La información más importante del fútbol la encuentras aquí. ¡Suscríbete! El tan sonado fichaje de Matáis de Ligue por el Barcelona está en veremos. Ahora, el Sport asegura que el Barça no ofrecerá más dinero por el central del Ajax que el que ya ofreció en su oferta inicial, que fueron 70 millones de euros, cantidad con la que se había cerrado el acuerdo. Esta información dice que después de la buena temporada de Matáis y el Ajax, el jugador y su representante, Mino Rayola, esperan obtener más dinero. Cosa que el Barcelona no estaría dispuesto a ofrecer. Después de cuatro años, Lionel Messi volverá a una rueda de prensa. Lionel hablará junto a Piqué antes de la final de la Copa del Rey. Martin Odegaard volverá al Madrid solamente para ser cedido y ahora la Bundesliga suena como su destino. Mauro Icardi publicó esta imagen en Instagram con sus números en su paso por el Inter. ¿Mensaje para Scaloni por no haberlo convocado? Philippe Cocu podría ser el nuevo entrenador del Betis. Dice Récord en Portugal que el Manchester City estaría interesado en fichar a Joao Cancelo de la Juventus. Según Jugones, el Tottenham quiere a Marco Asensio. La respuesta fue que paguen la cláusula por él, que es de 700 millones. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.